Televisión Española presenta Con la colaboración extraordinaria de Fernando Guillén Y Francisco Valladares Las Siete Palabras Desde la crucifixión hasta la muerte de Cristo, transcurrieron tres largas horas de agonía. Solo interrumpidas por las siete palabras que dijo desde la cruz. En los momentos en que muere el Señor, todas sus voces son ruegos especialmente oídos por los hombres. Al verle maltrecho, no sufre el corazón que se nos muera inocente y mansísimo. Los poetas, sensibles al amor y al perdón, y al dolor y a la muerte de Cristo, repiten con el eco de sus voces las siete palabras dichas en tres horas de agonía. Para este Viernes Santo de 1971, Televisión Española ha recogido los versos de autores contemporáneos. Manuel Alonso Alcalde, Ramón de García Sol, Miguel de Unamuno, José María Valverde, José Hierro, Bartolomé Mostaza, Rafael Morales, Carlos Murciano... ...han oído y han entendido lo que nos tenía que decir el Hijo de Dios antes de expirar. Y nos dicen que es inútil resistirse a la voz de Cristo en la cruz. Imposible huir de la gran voz. Se hacen eco de aquella desconcertante palabra de perdón para quienes no habían conocido el amor. El, acuérdate de nosotros, Señor, se hace súplica en labios de todos los hombres. Oigamos las siete palabras en la voz de los poetas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio de San Lucas. Si no fuera por ti, ¿quién disipara esta espesa negrura que me crece como bosque de luto? Me parece habitar el dolor. Veo tu cara chorreada de sangre que saltara. La soberbia brutal que entenebrece la historia de los hombres. Y amanece en mi pecho por tu mirada clara. Tu cruz echa raíces en la roca estéril hasta ahora de mis días. Y tu cruel pasión limpia mi boca. Seré digno de ti. Si no me dejas, las espinas darán sus profecías. Estás por mí en la cruz. Y no te quejas. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de San Lucas. Tráenos el reino de tu Padre, Cristo. Que es el reino de Dios, reino de hombre. Danos vida, Jesús. Que es llamarada que calienta y alumbra. Y que al pábulo en vasija encerrado se sujeta. Vida que es llama. Que en el tiempo vive y en ondas como el río se sucede. Los hombres con justicia nos morimos. Mas tú sin merecerlo te moriste de puro amor. Cordero sin mancilla. Y estando ya en tu reino, de nosotros acuérdate. Que no como en los aires el humo de la leña nos perdamos sin asiento, de paso. Mas recógenos. Y con tus manos lleva nuestras almas al silo de tu Padre. Y allí aguarden el día en que haga pan del Universo. Y el dado por tu cuerpo. Y alimente con él sus últimas eternidades. Dame, Señor. Que cuando al fin vaya perdido al salir de esta noche tenebrosa en que soñando el corazón se acorcha, me entre en el claro día que no acaba. Fijos mis ojos de tu blanco cuerpo. Hijo del hombre. Humanidad completa. En la increada luz que nunca muere. Mis ojos fijos en tus ojos, Cristo. Mi mirada negada en ti, Señor. Ahí tienes a tu madre. Del Evangelio de San Juan. Alguien vio simplemente un condenado con más sangre que nunca. Aquel más listo olfateó una trampa entre las barbas sacerdotales, rígidas de celo. Otro sintió el desplome de sus nubes de ilusiones y huyó por sus callejas. ¿Quién notó un malestar del aire, un miedo? ¿Quién un ladrido de odio o un eclipse? Solo desde la madre se veía todo. Allá colgaba el hijo, en la deshonra. El hijo vuelto al fin de sus desiertos, su lejanía errante y sus aldeas para esto. Los costrones de su sangre tapando la vergüenza entre las risas. Entonces ella sintió doble dolor. Como si el hijo huyese de su carne, renegándola, de su trampa de huesos. Y la madre cargó con el horror de los hermanos asesinos, partida a sus entrañas entre la carne antigua, madre a madre. Y su carne hecha a Dios escarmentado, ahuyentado, sangrante, hacia sus cielos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio de San Mateo. Este llano de muerte, esta tierra maldita, este otero desnudo de costados resecos, este páramo triste, donde el hombre que grita no encuentra un solo monte que devuelva sus ecos. Este desierto mudo, esta monotonía, esta soledad ocre como una calavera, no nos desesperanza. Sabemos todavía que después del estío, otoño nos espera. Tener alas de pájaro, Dios mío, tener alas de pájaro, volar hasta la mansedumbre del mar, llegar a ti por sus blancas escalas, a quemarnos los ojos con tu divina lumbre. Sabemos que defiendes con tu dorado escudo, los trópicos dorados, los solitarios polos. Míranos desterrados sobre el suelo desnudo. Señor, Señor, ¿por qué nos has dejado solos? Tengo sed del Evangelio de San Juan. ¿De qué se tiene sed cuando se muere? Tú lo sabías. No nos lo explicaste. Gritabas, tengo sed, como quien echa un cable en el naufragio. Y en los últimos estertores, oh Cristo agonizante, ¿de qué sentías sed? ¿De compañía de amigos en huida? ¿De respuesta a tu llamada al Padre silencioso? Se extendía al desierto, a la redonda. Abandonado, en soledad, mirando en torno, te asaltó de pronto, oh Cristo, esa sed infinita de quien quiere morir a todo, porque todo hastía. Allí tenías a tu madre, en hiesta, sufriendo toda su medida. Pero faltaba el pozo en que llenara el cántaro. ¿De qué sentías sed? ¿De verte libre de la cruz? ¿O de toda la justicia que el hombre nunca hizo, ni ha de hacer? ¿Del amor que el hermano te negaba y que te niega y seguirá negando? ¿O tu sed no era tuya, sino nuestra? ¿Sed de nuestro fracaso, sin remedio? ¿Sed de desesperados y suicidas? ¿Sed de angustiados y de tristes? ¿Sed de mirar y no ver, tentando en vano el bulto del misterio? ¿Sed de locos que buscan y no encuentran su figura? La sed no es algo que nos nazca adentro, como nos nace una tristeza. Viene de lejos, de muy lejos, de un vacío oscuro, de una noche tenebrosa que nos aísla solos y nos pone a ser nuestro dolor más hondo de hombres. Quizá nuestro dolor de dioses rotos. La sed, la sed, es la palabra que el caminante descarriado dice a todo el horizonte. ¿Quién contesta? Cristo de nuestro amor y nuestra pena, tu sed es nuestra sed, la que nos arde por dentro sin cesar y no se apaga con agua ni con vino. Sed de todo lo que está anochecido y no amanece. Tu sed es nuestra sed, este afán ciego de ser y trascender de lo que somos, esta insatisfacción con que llenarla, este jadeo de arrancarnos desde las últimas raíces, las más hondas y trasplantarnos a tu paraíso. Somos pozos de llanto y desbordamos, oh Cristo de la sed porque nos bebas. Todo está consumado del Evangelio de San Lucas. Todo se ha consumado desde tu cruz clavado nos dijiste y el aire sosegado como una mano triste acarició los labios que moviste y por el viento suave tu negra cabellera se evadía pero apresada ave tornaba triste y fría y al alba de tu hombro se acogía. En tus manos entrego mi espíritu del Evangelio de San Lucas. Mi espíritu en tus manos encomiendo le dijiste a tu padre ante quien tiemblan las aguas y tembló la tierra toda de parto en agonía y era el alma de larga espera la de Adán encelado que al sentir en sus huesos de tu sangre calarle el riego sacudió la capa del barro maternal que le cubriera. Por su boca infuso le dios el alma y le entregaste tu postrera aliento. Por tu boca Jesús eterna fuente que canta en la espesura de la selva mi espíritu en tus manos encomiendo de tu padre en las manos invisibles cimientos y techumbres del abismo manos que nos hicieron a tu imagen recostaste en sus manos hacedoras tu espíritu al reclinarse de dolor. La voz ha ensordecido el envite final se ha consumado varón mortalecido Cristo comienza su reinado jugó y perdió ganó sencillamente de la cruz pende el hombre de la pena pende ya la alegría dulcemente se viene al suelo la cadena libre es el hombre cae un terrible silencio sobre la tierra oscura crece la niebla y trae de la mano la hiel y la amargura crece el remordimiento ciertamente era el hijo de Dios erguido sobre el monte el hijo de Dios vivo ha muerto enfrente tiembla de soledad es la piel del horizonte cruje el suelo se rompe bajo el crucificado la noche se desata en tempestades derrama sangre y agua la fuente del costado y el velo de los cielos se rasga en dos mitades de los cielos de los cielos incóplen Gracias por ver el video.